Viajar es ciertamente una de las más fantásticas experiencias que se pueden realizar. A menudo nos preguntamos dónde ir, cuando además sería importante preguntarnos cómo. ¿Y a ti, cómo te gustaría viajar? ¿Quisieras sumergirte en otra cultura y descubrir nuevos horizontes sin gastar una fortuna? ¿Qué piensas de compartir tu experiencia con otros amigos? ¿Tienes una propiedad y quieres un ingreso extra? ¿O quieres atraer nuevos huéspedes para aumentar tu oferta turística? Dale la bienvenida a Holiday Zone World, el sitio enteramente dedicado a las vacaciones que te permite encontrar alojamientos exclusivos en todo el mundo y alquilar desde una habitación hasta un burgo histórico. Ingresa en HolidayZoneWorld.com y con pocos clics escoge un lugar y planifica tu viaje. Comparte los consejos de otros usuarios y encuentra la mejor solución al precio más conveniente. Si posees una propiedad, publica tu anuncio y espera a ser contactado. Usuarios y propietarios se conectan en tiempo real y sin intermediarios. Imagina que quieres alojarte un fin de semana en Barcelona. ¿Y si en cambio realizaras finalmente tu sueño de alquilar un velero y navegar por el Atlántico? Agreguemos una pizca de aventura. ¿Qué me dices de recorrer Australia en una roulotte? ¿Más aún? ¿Acabas de abrir un agroturismo y quieres atraer nuevos huéspedes? ¿Tu apartamento quedará libre por un breve periodo y lo quieres alquilar? ¿Tu casa en la playa o en la montaña es una perla escondida para unas vacaciones inolvidables? How es todo esto y mucho más. Además de garantizarte una serie de servicios y descuentos especiales pensados para que te sientas como en tu casa, How es una comunidad de viajeros con quien compartir tus experiencias. Publica tu comentario, sube las fotografías del viaje y aconseja a los demás usuarios los lugares imperdibles que has visitado y las atracciones que has disfrutado. Entra en holidaysonwell.com y descubre un nuevo modo de viajar y dar hospitalidad que enriquece a las diferentes culturas en todo el planeta. How, ¿cómo te gustaría viajar?